A continuación, Centro Deportivo en América Sports. Con Centro Deportivo Turf estamos regresando a General Cabrera en el sur de la provincia de Córdoba para disfrutar una de las reuniones tradicionales en todo el interior de la República Argentina. Hoy todo el mundo en el país está esperando saber qué es lo que va a pasar con los clásicos de General Cabrera en este tradicional primero de mayo y por supuesto con la polla de potrillos más importantes. Recordemos que tiempo atrás debutaba nada más y nada menos que Candy Ray aquí en el Belgrano Cabrera Jockey Club. Para el día de hoy, verdaderamente clásicos muy importantes ha logrado Alberto Bertuzzi. En uno de ellos va a estar corriendo Señorita Tol de la Calera San Luis frente a Don Piccoli de Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba. Y en el otro gran clásico, Singarela de Sebastián Elcano, frente a Juanero de María Teresa y frente a Majestuosa de Morteros, también provincia de Córdoba. Y en el otro gran clásico, recordemos, sobre 475 metros, están invitados Apache, está invitado el Turco de Fría Santiago, también Machluc de Río Cuarto y San Luis y también está invitado Machito de Rauch, provincia de Buenos Aires. Con toda esta enorme expectativa, aquí comenzamos con Centro Deportivo Turf para Argentina y América por la pantalla de América Sports. Ingresamos desde el primer turno en General Cabrera, 300 metros, con estos protagonistas, el número 2, Obito de General Paz, el número 3, Mansito de Mendoza, el 4, Fires de Anizacate y el número 5, Gonzalito de Río Cuarto. Este domingo en Vial, Entre Ríos, espectacular, Polla de Potrillos. Y aquí en la definición va a ser victoria el número 3, Mansito de Mendoza, que le ganaba por un cuerpo al número 2, Obito de General Paz. Tercer lugar para el número 5, Gonzalito de Río Cuarto, con la conducción de José Silveira. Ganaba el número 3, Mansito, que le daba toda la alegría a nuestro amigo Juan Carlos Petrelli. Le recordamos este domingo en Vial, Entre Ríos, Don Nacho y la revancha frente a Guadalupe. En el segundo turno en General Cabrera, frente a una multitud y el humo de las parrillas, en este primero de mayo, fecha tradicional en General Cabrera, con el número 1, Hidalgo de Anizacate, el número 3, Irineo de Mendoza, el número 4, Don Esteban de San Francisco del Chañar, y el número 5, Boliviana de Las Perdices. Allí estamos con este segundo turno, 300 metros. El 23 de mayo vuelve Colonia Tirolesa en la provincia de Córdoba. El 23 de mayo Bolívar en Buenos Aires. Y aquí va a ser victoria el número 3, Irineo de Mendoza, con la conducción de Rodrigo Becerra. Segunda ubicación para el número 5, Boliviana de Las Perdices. Por un cuarto cuerpo ganaba el número 3, Irineo. Tercer lugar para el número 4, Don Esteban. Alegría para la familia Becerra de Mendoza, con la victoria el número 3, Irineo. Le recordamos, el 20 de junio vuelve General Cabrera en el sur de la provincia de Córdoba. Tercer turno en General Cabrera, 400 metros. Son de la partida con el número 2, Recomendado de Las Varas, el número 4, Dengue de Santa Rosa. Y con el número 5, Siempre B de Córdoba. Está todo confirmado, se pone en acción. Tercer turno, 400 metros. 4 y 11 de julio, La Gran Polla de Potrillos del Aras, Rincón de la Guará en Curuzú, Cuatiaco Rientes. El 25 de mayo, Gran Remate Sangre Pura de Carrera en Vicuña Maquena. Y aquí va a ser victoria el número 5, Siempre B de Córdoba Capital. Que le ganaba el número 4, Dengue de Santa Rosa. A Pescuezo, decía el Fotochar Fenecir. Con la victoria el número 5, Siempre B de Córdoba. Alegría para la familia Urana. Allí la definición, los metros finales. Pescuezo, decía Fefe el Fotochar. En este tercer turno para la victoria el número 5, Siempre B. Que ganaba en los 400 metros de General Cabrera. El 23 de mayo vuelve Colonia Tirolesa. Estamos recibiendo también en General Cabrera en esta fecha tan importante para todo el país. A Diego de la Flor, periodista de puros de carrera. Que bueno, va a entregar el premio además en un clásico también muy distinguido, muy importante para esta reunión. Así que Diego, nuevamente aquí en Cabrera, en esta fecha clave tan tradicional. ¿Cómo te va Claudio? Buenas tardes, sí. Año tras año te vengo encontrando acá, que es un punto de reunión turfística, digamos, del interior muy importante. Porque año tras año lo va ratificando. Hoy con 4.000 personas se corre nuevamente la polla que ganara Candy Ray, ¿no? Bueno, sobre 500 metros y esperemos que salga algún producto que sirva como Candy Ray, ¿no? Siempre con las expectativas entradas. Y en la cuarta carrera son 600 metros confirmados para la partida el número 2 y la hacha de Villa María. El número 5, Fría Anthony de Almafuerte. Con el número 5 de perfil de Río Segundo. Con el número 6, Select Show de Mendoza. Espectacular polla de potrillos este domingo 16 de mayo en Viale, provincia de Entre Ríos. Además la gran revancha, Don Nacho frente a Guadalupe. Y otros grandes clásicos para Viale este domingo en la provincia de Entre Ríos. Le recordamos también el 23 de mayo, Vuelve Bolívar, el exitoso programa de Carlin Semino. Y el 25 de mayo en Vicuña Maquena, remate sangre pura de carrera y grandes clásicos. Aquí va a ser victoria el número 5 de perfil de Río Segundo. Con la conducción de Guillermo Torres. Segundo lugar para el número 6, Select Show de Mendoza. Varios cuerpos, el fallo para este cuarto turno, 600 metros. Alegría para la familia Ludueña de Río Segundo. Con la victoria del número 5 de perfil que ganaba en este cuarto turno. También le recordamos el 20 de junio, grandes clásicos en General Cabrera. Con el programa de Alberto Bertuzzi para el 20 de junio. Quinto turno, 300 metros. Comienzan los clásicos de Alberto Bertuzzi con el número 1, Dorado de San Francisco del Chañar. Con el número 3, Quebrachito de Santa Rosa de Río Primero. Y con el número 4, Ironía de Quemuquemú, provincia de La Pampa. A propósito, un gran saludo para toda la familia del Brío en Quemuquemú. Y ya tenemos la definición de este quinto turno. Va a ser victoria el número 3, Quebrachito de Santa Rosa de Río Primero. Lo festejaba la familia de Roberto de Alessandro. Con la conducción de Marcos Medina, ganaba el número 3, Quebrachito. Segundo lugar para el número 1, Dorado de San Francisco del Chañar. En vibrante definición, medio pescuezo, decía el fotochar Fefa. En General Cabrera para la victoria, el número 3, Quebrachito. Segundo ubicación para el número 1, Dorado. Estamos saludando a este querido amigo de Paso de los Libres, André Almeida. Uno de los experimentados joque del norte argentino que llega aquí a General Cabrera. Bueno, feliz día del trabajador y disfrutando esta fiesta. Realmente una de las más grandes de todo el interior. Gracias Claudio, feliz día del trabajo para toda la gente, para toda la gente que está acá hoy, que viene a estar presente en esta gran fiesta que ya es tradicional, ya acá en General Cabrera. Yo tuve la oportunidad de venir hoy, el primer año que vengo y una linda fiesta. Y siguen los clásicos de Alberto Bertuzzi. Sexto turno, premio clásico Bicentenario. El número 310 metros con el número 1, Torito de Santa Rosa de Río Primero. El número 2, Barac de San Francisco del Chañar. El número 3, Milenio de Montegüey. Y el número 4, Aurora de Santa Rosa. 4 y 11 de julio. La espectacular polla de potrillos de Laras, Rincón de la Guará, en Curuzú, Coatea Corrientes. Y aquí se vino la definición. Y va a ser victoria el número 2, Barac de San Francisco del Chañar. Segundo lugar para el número 3, Milenio de Montegüey. Tercero, el 4, Aurora de Santa Rosa. Así ganaba el número 2, Barac. Lo llevaba la victoria André Almeida. Alegría para la familia eslava de San Francisco del Chañar. Con la victoria en este sexto turno, el 23 de mayo, vuelve Bolívar en Buenos Aires. Y siguen los clásicos de Alberto Bertuzzi. En general, Cabrera, 475 metros. Con el número 2, Flap Top de Frías, Santiago del Estero. Con el número 3, Macheluc de Río Cuarto y San Luis. Con el número 4, Machito de Rauge, provincia de Buenos Aires. A la derecha de la imagen, el número 2, Flap Top, más conocido como el Turco en las cuadreras. Por el centro de la pista, el número 3, Macheluc. A la izquierda de la imagen, el número 4, Machito de Rauge. Este domingo, grandes clásicos en Vial Entre Ríos. Además, la espectacular Polla de Potrillos. Y aquí se vino la electrizante definición. Y va a ser victoria el número 2, Flap Top de Frías, Santiago del Estero. Por 3, cuarto cuerpos, le ganaba el número 3, Macheluc. Tercero, el número 4, Machito de Rauge.